Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy vamos a elaborar una gráfica de semáforo, donde determinaremos los parámetros para evaluar el porcentaje del resultado, utilizando los colores rojo, amarillo y verde, del cual representaremos en una gráfica de barras apiladas, así como también agregando una aguja que nos señalará el resultado final evaluado, y que con esto identificaremos de manera visual en qué parámetro está nuestro valor, si es malo, bueno o excelente. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, empecemos. Aquí tenemos una pequeña base, una tabla con los colores que vamos a determinar para hacer nuestro gráfico de semáforo. Tenemos el rojo, amarillo y verde. Aquí le estoy poniendo lo que es la proporción de lo que va a representar nuestros colores, o sea que el rojo va a ser el 30%, el amarillo el 40% y el verde el 30%. Y esta proporción sumada nos va a dar lo que es el 100%, ¿no? Acá abajo tenemos otro pequeño cuadrito donde vamos a determinar lo que es la proporción de la aguja, donde vamos a hacer la gráfica, el valor que vamos a evaluar, que ahorita es el 80%, que es este, y la diferencia que nada más es la diferencia de la unidad del 1 menos el 80, pues da el 20, ¿no? La suma de los dos debe dar el 100%, ¿no? Entonces al determinar nuestros datos a través de estas tablitas vamos a empezar a hacer la gráfica de semáforo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro cursor en los encabezados del color hasta los porcentajes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es insertar, vámonos a una gráfica de columnas 100% apilada y vamos a seleccionar nada más que vamos a cambiar el tipo porque ocupamos que sea esta segunda opción, no la que nos dio por default, sería esta. Le doy a aceptar y aquí tenemos previamente nuestro semáforo. Este va a ser el color rojo, este va a ser el color amarillo y este va a ser el color verde, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es agregar estos tres valores, lo que es la diferencia, el valor y la aguja. Vamos a verlo, mire. Vamos a seleccionar datos y vamos a agregar un nuevo, una nueva serie. El nombre de esta serie va a ser lo que es el valor y cuál es lo que representa ese valor de esa serie, el 80% que ahorita estamos evaluando. le voy a dar a aceptar y como observan este valor aquí se representa. Ahora lo siguiente que voy a hacer es este valor lo voy a poner como eje secundario, entonces ustedes lo van a seleccionar, se va a abrir aquí lo que es el menú, le voy a dar eje secundario y se va a ocultar la barra de los colores del semáforo y nada más hasta adelante se va a ver lo que es el eje del valor del 80% en este caso, ¿no? Ahora, aquí en el ancho del intervalo, ahorita lo voy a poner lo voy a poner en 500 para que vean que todavía están las barras del semáforo acá atrás. Bueno, vamos a agregar una siguiente serie, ahora va a ser la aguja, vamos a darle el valor de la aguja que es el 1% y la aguja aquí está pintada de color azul, ahora voy a agregar lo que es la tercera serie que va a ser la diferencia, voy a quitar este valor y voy a colocar lo que es el 20%, les voy a aceptar, entonces visualmente ya tenemos nuestra gráfica con la aguja que se va moviendo, si se dan cuenta el azul es la aguja, ahorita está marcando el 48, más o menos está por aquí, entonces ya nada más es cuestión de darle color y formato a nuestra gráfica. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es regresar otra vez a nuestra barra de eje secundario y le vamos a regresar a su tamaño original, en este caso ahorita le voy a poner ahora 110. Ustedes pueden escoger el tamaño, yo ahorita le puse 110, ahora vamos a darle formato, entonces a esta barra de color amarillo lo que voy a hacer es en relleno, le voy a escoger sin relleno, nuestra barra de diferencia que es en este caso la de color verde, lo voy a poner sin relleno y ya nada más lo que se visualiza hasta el momento es la aguja. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es darle formato ahora a nuestra barra del semáforo, lo que es el azul, el gris y este naranja. Nos vamos a ir a las opciones de nuestra serie, perdón, vamos acá arriba y vamos a escoger la serie de color rojo, una vez que cogemos la serie de color rojo nos vamos a lo que es el relleno y vamos a escoger un relleno con degrado, voy a escoger lo que es el color rojo, vamos a ponerle aquí estos rojos, ahora vamos a la opción de serie amarillo, escogemos relleno con degrado, escogemos el amarillo, voy a escoger acá el naranja, ahora vamos a lo que es la opción de la serie, lo que es la verde al relleno con degrado, vamos a escoger otra vez el color verde y listo, ya casi casi tenemos nuestra gráfica de semáforo, la aguja se va a mover dependiendo del valor que le otorguemos aquí. Ahora vamos a agregarle a esa aguja el valor que estamos evaluando, que en este caso es el 83, vamos a darle clic sobre nuestra barrita de la aguja y con el clic derecho vamos a agregar la etiqueta de datos y aquí aparece lo que es ahorita el valor del 1% que representa aquí la aguja, vamos a cambiar ese valor, le vamos a dar clic aquí en el porcentaje y nos aparece en el cuadro, en la opción de etiqueta, aquí lo que vamos a hacer es, nos da una opción de escoger un valor de la celda, le vamos a dar en la palomita valor de la celda y vamos a seleccionar el dato que vamos a estar evaluando, en este caso pues es el 83, le voy a dar a aceptar, voy a quitar la palomita del 1% porque ese es el que ahora no me, ahí está, el del 1% es el valor, lo quitamos y listo ¿no? Ahora voy a bajar el 83, lo vamos a dar un poquito por aquí abajito y vamos a agregarle un poquito de la fuente, vamos a hacerle arial black y un poquito más grande para que lo puedan ver, ok, ahí está el 83%, ahora vamos a seleccionar esta pequeña línea y nos vamos a ir a las opciones de línea y donde dice tipo inicial de la flecha, aquí vamos a escoger cualquiera de estas tres, escoger esta flecha y vamos a darle un ancho porque ahorita se ve muy delgadito, vamos a subirle, vamos a darle un 3 y aquí ustedes escogen el color, vamos a ponerle un gris más fuertecito y listo, ya tenemos nuestra aguja señalando lo que es el porcentaje con la flecha seleccionando ¿no? Ahora esta también la podemos cambiar de color, la seleccionamos, vamos a darle un relleno de color, vamos a ponerle de color blanco para que se pueda distinguir, ustedes escogen el color y listo, entonces aquí tenemos los parámetros, el rojo representa hasta el 30%, el amarillo representa hasta el 70% y el verde pues es el del 71% al 100%, el 100% ¿no? Ustedes aquí pueden cambiar la proporción de acuerdo a lo que ustedes estén este evaluando o considerando los parámetros, ustedes lo pueden considerar. Ahora sí que el que ustedes deseen, aquí lo van cambiando. Entonces aquí tenemos lo que es nuestro, nuestra gráfica de semáforo, aquí nada más voy a borrar estos títulos y aquí también lo que pueden hacer es igual agregar un poquito de tamaño con el dedito pueden marcarlo vamos a quitar esto vamos a quitar acá el encabezado y listo, ya tienen lo que es nuestra gráfica de semáforo espero que les haya gustado el vídeo y vean cómo se puede graficar estilo semáforo solo es necesario que pongan los parámetros y la gráfica ya está lista en la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy déjenle en los comentarios sus dudas o sugerencias así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal compartan mi vídeo si les gustó así como un like y suscríbanse a mi canal para más vídeos de Excel les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme muchas gracias y hasta la próxima